dale likes a mis vídeos te lo agradecería la única cosa segura la única ley universal que rige este plano de la existencia es que nada es permanente ninguna cosa es para siempre todas todas las situaciones todas las las personas las energías que tenemos los seres humanos son procesos dinámicos están en movimiento nada está estático como a veces nos parece a nosotros nosotros miramos una roca y decimos eso está estático no está estático porque nosotros sólo vemos la forma de la roca pero eso es energía vibrante son átomos que son pura energía que están en constante movimiento y que a nosotros nos parecen sólidos con esto quiero decir lo siguiente si tú tienes una bonita relación esa relación bonita está sujeta a cambios entonces eso significa que tú no puedes cruzarte de brazos sino que tienes que hacer lo mejor posible sacar lo mejor de ti todos los días un poco para que a medida que se vayan moviendo las energías se muevan de manera favorable dentro de la relación cuando esto no se nos sucede no se nos sucede una relación de amor o de cualquier otro tipo se estanca se bloquea entonces las energías empiezan a estancarse a funcionar de manera distinto distintas perdón entonces nos sentimos que algo cambió que algo que nosotros pensamos que no iba a cambiar cambió pero justamente cambió porque lo único seguro la única ley segura es la impermanencia en este plano en este mundo todo está sujeto a cambio todo el tiempo entonces si tú no trabajas porque la relación funcione en un estado óptimo mejor propicio abundante y te permite el estancamiento la relación va a cambiar y tú vas a decir cómo si esta persona estuvo al lado mío 10 años rodrigo ahora cambió es otra no puede ser algo está mal no no está mal algo cambió porque todas las cosas cambian lo que pasa que si el cambio era desde tu punto de vista favorable porque estaba en sintonía con tus deseos vos ibas a decir la relación evolucionó es más bonita que nunca y eso se lo desea a todo el mundo pero si resulta que ninguno de los dos ha hecho las cosas del todo bien y se han bloqueado y las energías han llevado a que la persona a una de las dos personas que estaba bloqueada se fue desenamorando y un día tomó la decisión de irte tú te vas a quedar diciendo cambió no puede ser algo está mal no no está mal sigue el patrón de la vida sigue el patrón de la impermanencia nada se queda por siempre en el mismo estado por eso todo el tiempo requiere un trabajo una atención la relación de amor con cuántos hombres yo he hablado que me han dicho mi mujer estaba enamorada de mí pero yo no la escuchaba no me ponía en su piel rodrigo pasó un mes pasaron seis meses un año dos años cinco años hasta que se cansó y se fue y pero por qué se fue rodrigo porque usted sistemáticamente no favoreció el cambio positivo un cambio favorable para que la relación evolucione usted favoreció un cambio o una o una dinámica energética en donde esa persona en algún momento iba a empezar a pensar en sí misma iba a empezar a pensar en su autoestima se iba a empoderar iba a tomar el valor e iba a decir yo no quiero más esta relación porque este hombre no se pone en mi piel este hombre no me escucha me voy empiezo un camino nuevo me libero de una relación que no me está funcionando él no puede ser rodrigo si esta mujer se volvía loca por mí es que es que las personas pueden primero están sujetas a cambio si tú haces las cosas mal la persona un día puede estar muy enamorada pero se puede desenamorar puede cambiar puede optar por digamos fluir de otra manera en la vida porque las mismas energías de la persona de nosotros los seres humanos cambian o sea tú puedes aguantar una relación que no te hace feliz la vas a aguantar un día una semana le vas a poner el corazón tu empeño toda tu vibración seis meses un año cinco años diez años pero un día si esa relación no funciona quizá porque nunca funcionó de la manera que tú lo esperabas y tú empiezas a sentir un despertar de conciencia un despertar energético aumenta tu nivel de conciencia empiezas a pensar que vale la pena vivir otro tipo de vida que esta vida no no es lo que tú elegiste para tu vida adulta entonces eso lleva a una transmutación a un cambio energético que te aleja de una persona y de una relación que no funciona y no estoy sólo hablando de relaciones de amor también de amistades cuántos amigos quedan en el camino personas que amaste y que quizá estuvieron no sé 10 15 20 años en tu vida que fueron significativos pero en un determinado momento tú sentiste que tu camino estaba en otro lado porque las personas tenemos la dinámica del cambio eso es lo único seguro cambiamos lo que sucede que evolucionar es intentar que esos cambios sean cada vez en una vibración más alta en un nivel de conciencia más alto esta es una explicación que suele no dar los brujos o los llamanes las personas que hacen esto por lo menos no la gran mayoría entonces usted está en movimiento aunque usted se vea al espejo una persona sólida en realidad usted es un es un un cuerpo cargado de átomos que están en movimiento y a su vez que tienen partículas que son energía que se dividen en otras partículas y esas otras partículas en otras subpartículas son miles de millones en movimiento vibrantes la vida es movimiento entonces uno se ve sólido al espejo pero esa energía en movimiento uno mismo entonces uno se ve como algo sólido y uno es en sí un proceso de cambio entonces cómo llevas tu cambio tu transmutación tus movimientos energéticos hacia un lugar positivo o tú te das cuenta que vas yendo hacia el estancamiento tu vibración va a bajar porque estás tomando decisiones que no te llevan a un lugar de felicidad de plenitud entonces si uno eleva el nivel de conciencia se empieza a dar cuenta de de dónde está el camino de uno donde sí donde no las personas como como no vemos las cosas con claridad nos cuesta entender esto de que todo está en movimiento todo es una danza vibrante de la vida los seres humanos todo en el cosmos no hay ninguna cosa sólida ni una roca ni nada es sólido eso es una idea que crea la mente falsa todo está en movimiento toda esa energía vibrante como nos cuesta ver eso de pronto fuimos de una determinada manera tanto tiempo y estuvimos tan programados para hacer una determinada de una determinada manera funcionar de una determinada forma en el mundo que no nos ha hecho plenamente felices creemos que somos eso sin entender que nosotros somos muchísimo más que eso simplemente esa fue una experiencia en ese nivel vibratorio pero que ahora podemos trascender esa experiencia y acceder a un camino de una vibración más profunda más plena más sabia cuando uno le pregunta a una persona y usted quién es la persona inmediatamente recurre al pasado dice yo me llamo rodrigo nací en argentina tengo 49 años mi dni es tanto tengo un hijo tuve casado dos veces viví en tal lugar viajé a eeuu fui a perú hice esto hice el otro todo el pasado uno cuando dice quién es uno se cosifica habla del pasado de uno pero uno no es el pasado de uno uno siempre es el presente 111 en este momento podría o tiene el poder de abrir mil puertas a la vez tiene mil un millón de posibilidades con respecto a cosas por hacer uno no es solamente un nombre un número de dni o una nacionalidad eso simplemente es parte de tu historia circunstancial pero uno es mucho más que eso uno es un proceso energético oa como dicen algunos es ese un alma un espíritu una conciencia continua haciendo la experiencia de un cuerpo humano y un día este cuerpo impermanente va a morir pero no se va a extinguir la realidad uno va a seguir existiendo siempre en el tiempo presente y uno no va a ser ni rodrigo ni juan ni pedro ni maría eso simplemente es es el recuerdo al cual nos aferramos para identificarnos cuando explicamos quiénes somos nosotros somos más que un nombre 70 80 90 años de vida en este planeta es nada es en la historia del universo es un cerrar y abrir de ojos es nada uno es mucho más que esa cosa muy pequeña el uno es un proceso vibrante de energía de conciencia que en este momento nos toca hacer esta experiencia con esto quiero decir que uno es algo mucho más que un nombre que una pequeña historia que cuenta sobre uno mismo que son simplemente recuerdos del pasado porque digo esto porque la gente sufre mucho por el pasado rodrigo usted no sabe yo me llamo de tal manera me pasó tal cosa en la infancia después me pasó tal otra cosa fea y después tal otra cosa dolorosa entonces la persona se siente aplastada y no se da cuenta que tiene el potencial para abrir no sé mil puertas mil posibilidades mil amores para vibrar alto hacer esto hacerlo otro aprovechar la vida al máximo vivir el momento presente que es el único momento real y sin embargo la persona no ve todo esto que es que es un proceso dinámico que esa energía solo ve simplemente los recuerdos de un pasado y una situación dolorosa porque se siente como una roca sólido estático entonces dice yo soy una persona que ha sufrido mucho me pasó esto de esto y esto rodrigo pero usted es mucho más que eso usted es mucho más que su nombre que su dni y que sus dos tres cuatro o veinte experiencias de sufrimiento en la vida usted es la conciencia experimenta la vida este momento es un milagro a veces la gente espera el portal energético del 21 de diciembre o tal o cual portal energético para que en ese momento se alineen los astros y sea un momento donde uno toma contacto con esa energía del gran cambio pero uno es el gran cambio todo el tiempo todos los portales están abiertos todo el tiempo para evolucionar en todo caso una conciencia es vida en movimiento no se quede en una situación que le hace bien no se quede con una persona que no le da el amor que usted necesita como ser humano no se quede repitiéndose que usted solamente es una experiencia del pasado dolorosa que es usted yo soy una persona que ha sufrido porque me dejó mi esposo rodrigo pero usted es mucho más que eso es muchísimo más que eso es un milagro en este momento que usted exista que tenga vida y que tenga la posibilidad mañana de salir trabajar ganarse el pan tener proyectos sueños encontrar un nuevo amor tener hijos no sé viajar por el mundo hacer esto lo otro o sea o sea pensemos en todas las posibilidades de cosas que podemos hacer no solamente en algo desagradable que nos pasó hace seis meses hace un año hace 20 años las personas todo el tiempo sufren por el pasado todo el tiempo se creen que ese pasado todavía está vivo el pasado en este momento es simplemente un recuerdo es una memoria que está en tu mente con la que tú accedes a la que tú accedes perdón entonces vuelve a revivir todas esas emociones tú crees que en el tiempo presente está tan todavía esas emociones esa herida las personas creamos esa herida emocionales no las magias ni la brujería ni nada de eso nosotros creamos esa herida porque nos cosificamos nos solidificamos vemos sólo esas cosas negativas que nos pasaron y no vemos que somos luz que somos energía que somos seres de luz que somos fractales del universo pedacitos del universo donde se reproduce todo el universo simplemente en un ser humano está todo el universo representado en la energía de una persona de un ser humano en cambio nos sentimos tan limitados tan cosificado sin entender que es dinámica la vida es movimiento es vibración la existencia humana no sé espero espero no haber delirado un poco con todo lo que dije pero de verdad que lo creo de verdad que lo creo uno no es simplemente el nombre de uno la historia o el lugar de donde viene o el trabajo que hace realidad uno es mucho más que eso pero descubrir eso implica un trabajo hacia el interior de uno mismo entonces te vas a dar cuenta que estás en movimiento que estás vibrando que eso es energía que tienes todas las posibilidades que la magia está dentro tuya